Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video, en el cual les vengo a enseñar a cómo configurar lo que es el router de la marca TP-Link modelo WR840, el cual tiene lo que son 4 modos de operación, puede trabajar directamente como un repetidor, como un access point, como un WISP o como un router, en este caso vamos a aprender a configurarlo como un router, para mi escenario tengo lo que es mi PC que me va a servir para configurarlo, tengo mi router TP-Link que va a ser el que va a funcionar como un router, tengo su respectivo cargador, tengo un cable de red, este cable de red ustedes lo pueden ampliar hasta 100 metros de distancia para no tener ningún problema de conexión si superan esa distancia y tenemos aquí lo que es el router principal que nos deja la empresa que nos dé el servicio de internet y también tenemos lo que es nuestro automacorriente para conectar nuestro cargador, lo que si es importante es que nos fijemos en el modelo de nuestro equipo, ya que físicamente puede parecerse mucho al WR850N como pueden ver es idéntico, pero tiene ciertas características que los diferencia, como por ejemplo que este es un equipo un poco más actual y que este tiene solo 3 modos de operación, mientras que el 840N tiene 4 modos de operación, entonces si quieren las configuraciones o las formas de operación de este equipo la pueden igual encontrar en la descripción del video. Muy bien, si aún no están de acuerdo, no saben que modo tienen que configurarlo, tal vez que es lo que necesitan, repetidor, router, que significa cada una de estas opciones, cual es la que mejor va con ustedes, pueden en la descripción de este video encontrar el link en el cual les explico las diferencias entre todos estos y les doy ejemplos para que ustedes puedan tal vez ver que es lo que ustedes necesitan o entenderlo mejor. Entonces, lo primero que vamos a hacer es conectar lo que es nuestro cargador para que se pueda encender lo que es nuestro equipo TP-Link. Muy bien, una vez que hemos conectado el cargador, tenemos que fijarnos que en la parte trasera vamos a tener lo que es un puerto de color azul, que es el puerto WAN. Este puerto sirve para cuando lo vamos a configurar en modo router, que es nuestro caso, y tenemos puertos LAN que nos sirven para conectar dispositivos a internet, como por ejemplo un Smart TV, una computadora, cualquier dispositivo que se pueda conectar a internet mediante cable y por lo general viene enumerado del 1, 2, 3, 4. Vamos a conectar nuestro puerto WAN, que es el que está de color azul. Como pueden ver, ya he conectado mi cable, recuerden que ustedes lo pueden llevar hasta 100 metros de distancia. Para los que tal vez no saben, la configuración como router lo que nos va a servir es para crear subredes. Bueno, si ustedes ya están viendo este video de esta configuración, ya van a entender mejor y necesitan comprender que todo el internet van a tenerlo a través del router principal. Un ejemplo para qué nos serviría utilizar el modo router, por ejemplo en una empresa, en una oficina, si tenemos, la empresa tiene contratados 100 megas y tenemos 4 departamentos, yo no puedo conectar directamente esas PC o los equipos a este router porque va a haber PC o equipos que se van a llevar más ancho de banda que otros y vamos a tener problemas de velocidad. Mientras que si yo conecto un router a cada departamento, puedo gestionar tranquilamente la velocidad, el ancho de banda, sin ningún problema de los equipos que se conecten a cada departamento. Esto se lo conoce como subredes y ahí es cuando utilizamos la configuración en modo router. Ahora, en el router principal que nos deja la empresa que nos dé el servicio, ustedes pueden tener otro modelo, hay cientos de modelos que puede variar según la empresa. Nosotros vamos a buscar el puerto LAN, que como les indiqué, son puertos que van a estar enumerados, si tienen 3 del 1 al 3, si tienen 4 del 1 al 4, en este caso, como también este pelín, tengo enumerado del 1 al 4. Le conecto en cualquier puerto, no es necesario que se conecten el mismo puerto los dos equipos, ¿ok? Muy bien, una vez que ya tengo mi escenario conectado, vamos a proceder con las respectivas configuraciones y nos vamos a ir a nuestra PC. Bueno, ya nos encontramos en nuestra PC y lo primero que vamos a hacer es buscar en nuestras redes Wi-Fi, vamos a buscar la red que dice TP-Link 8558. Esta red, tanto el nombre como la contraseña la podemos encontrar en la etiqueta que se encuentra en la parte de abajo de nuestro router TP-Link. En mi caso, la contraseña dice 43254569. Y le damos en siguiente. Vamos a esperar que se termine de conectar y como podemos ver, ya me aparece conectado. Lo primero que vamos a poder observar es que si hacemos una búsqueda, ya tenemos internet. Es decir, bastó con conectar el cable desde mi router principal que me deja la empresa hacia mi puerto WAN mediante un cable del router TP-Link que voy a utilizar, ¿ok? Simplemente con ese cablecito que conectamos bastó para que ya tengamos acceso a internet. Pero, ¿cómo podemos cambiar lo que es el nombre y la contraseña? Que en sí eso es lo que necesitamos. Para esto, vamos a nuestra barra de navegación y vamos a escribir en nuestra barra de direcciones la dirección IP192.168.0.1 que es la dirección que tiene mi router TP-Link. Para esto, nos fijamos, miren aquí me aparece el modelo, efectivamente es el mismo. Y escribimos el usuario que es admin y la contraseña que es admin. Tanto el usuario y la contraseña lo tenemos en la etiqueta de nuestro producto. Que se encuentra en la parte de abajo como les indiqué. Ahora nos vamos a la parte donde dice modo de operación. Y en modo de operación vamos a seleccionar la opción que dice router. Como podemos ver, ya me aparece seleccionado. Es decir, no tenemos que cambiarle. Y en configuración rápida le damos en siguiente. Y miren, me aparece un router que está ya conectado o esta función está habilitada. Y en la descripción me dice que podemos compartir conexión a internet desde un cable Ethernet. Entonces, tal vez la palabra inalámbrica les confunda un poquito. No es que esta configuración va a ser inalámbrica, sino que se refiere que va a ser un router que va a generar una red inalámbrica. ¿Ok? Le vamos a dar en siguiente. Y me va a aparecer que como queremos que asignemos la dirección IP. En este caso le vamos a dejar en detectar automáticamente. Y le damos en siguiente. Luego de esto, vamos a dejar que esto se quede así. Y ahora lo que vamos a hacer es irnos a la parte donde dice inalámbrico. Y vamos a encontrar la red, el nombre de nuestra red en este caso. Yo le voy a poner Alta Tech o Router. Para poder identificar que es la red Wi-Fi de mi router. En la región voy a seleccionar mi país que es de Ecuador. Y lo que voy a hacer es darle en la parte inferior, guardar. ¿Ok? Vamos a esperar que se guarde. Inmediatamente vamos a notar que se perdió la conexión. Eso es porque la red anterior, el nombre ya dejó de existir. Y si apago la red Wi-Fi y vuelvo a encender. Vamos a notar que hay una nueva red Wi-Fi que se llama Alta Tech Router. ¿Ok? Y le damos en conectar. Me pide la clave. Recordemos que la clave es la que está en la etiqueta del producto. 44325 4569. Y le damos en siguiente para que se conecte. Ahora vamos a proceder a cambiar esa clave. Ya no queremos esa clave. Vamos a poner una nueva. Esto es mucho más fácil y sencillo hacerlo directamente en la aplicación. Este modelo de router tiene el beneficio de que podemos utilizarlo con la aplicación de TP-Link Tether. Y podemos directamente ahí, simplemente en nuestro teléfono, cambiar tanto el nombre de la red como la clave las veces que queramos. Ahora nos vamos a seguridad inalámbrica. Y miren, me aparece la clave. Recuerden que estamos en seguridad inalámbrica. Vamos a escribir mi nueva contraseña. Borré la que estaba anterior. Y en mi caso le estoy poniendo la contraseña Alta Tech 123. Bajo hasta la opción de guardar. Y listo. Nuevamente vamos a notar que se va a perder la conexión en nuestra PC. Eso es porque hemos cambiado la clave. Y la red a la que estamos conectados nos eliminará o nos expulsará. Miren, ya no tenemos acceso. Y lo que voy a hacer es dejar de recordar esa red. Para que me vuelva a pedir la nueva red. ¿Ok? Ah, perdón, me confundí. Es la red Alta Tech Router. ¿Ok? Vamos a esperar a que cargue. Voy a cancelarlo. Vamos a ver por acá. Se me fue. Lo que voy a hacer, como les dije, es olvidarla. Para que me vuelva a pedir la clave. Lo vamos a darle en conectar. Listo. Ya me pide la nueva clave. Entonces, ahora lo que voy a hacer es ingresar mi nueva clave, que fue la que acabo de cambiar, que es Alta Tech. Uno, dos, tres. Verifico. Y le doy en siguiente. Una vez hecho esto, y he podido cambiar el nombre y la contraseña, y como podemos ver, si buscamos algo en el navegador, por ejemplo, lo escribo TP-Link, efectivamente ya puede ingresar o navegar por cualquier página sin ningún problema. ¿Ok? Ahora les voy a enseñar también cómo hacerlo mediante el teléfono, que es la forma más sencilla. Vamos ahí. Una vez que estamos en nuestro móvil, lo que vamos a hacer es abrir nuestra tienda de aplicaciones. Vamos a buscar la aplicación que dice TP-Link. Y me va a aparecer la aplicación que dice TP-Link Tether. Ustedes la van a descargar, instalar, y la van a abrir. Una vez abrieron esta aplicación, les va a dar la interfaz de bienvenida, donde les pide que ingrese el usuario y contraseña. Si ustedes no tienen usuario y contraseña, en la parte inferior, a iniciar sesión, dice registrarse. Vamos a dar clic o vamos a pulsar en registrarse. Y listo, me va a pedir un correo, una contraseña y que confirme la contraseña. Le doy en registrar y se enviará un código a mi correo. Ese código lo ingreso aquí. Y listo, ya puedo ingresar a mi aplicación. En este caso, yo ya tengo una cuenta. Voy a ingresar. Vamos a ver, algo está mal. Listo, una vez que ya ingreso a mi cuenta, va a empezar a buscar todos los dispositivos TP-Link que están en mi red. En este caso, no me encontró porque debo verificar en mis redes Wi-Fi que esté conectado a la nueva red que se llama Altatech Router. En este caso, voy a conectarme a la nueva red Altatech Router. Voy a esperar a que se conecten y voy a volver a buscar mis redes. A ver, al parecer no me tomó bien la clave. Listo, ya me encuentro conectado en Altatech Router. Ahora lo que voy a hacer es volver a buscar. Hace rato estaba en mi red principal y listo. Miren, ya me encontró mi dispositivo que es un TP-Link WR840N. Si pulso sobre el equipo, si les pido un usuario y una contraseña, el usuario y la contraseña es Admin Admin. Hace referencia al usuario y contraseña del router, si no les pide, mucho mejor. Aquí podemos ver que en el estado me aparece con un visto de que tengo conectado y que tengo dos dispositivos que están conectados mediante la red Wi-Fi. Muy bien, ahora puedo pulsar en mi router y puedo pulsar en mi red Wi-Fi. Y puedo modificar lo que es el nombre y también puedo modificar lo que es la contraseña. Como pueden ver, aquí es mucho más sencillo y pueden modificar al mismo tiempo la contraseña y al mismo tiempo el nombre. A diferencia de la PC en la cual tenemos que modificar primero el uno, primero el otro. Como pueden ver, es muy sencillo. Espero les sirva el video. De ser así, no olviden dar like y suscribirse. Cualquier duda la pueden dejar en los comentarios y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.